andamos en la calle así como lo oyen y como lo pueden escuchar está haciendo un calor que no se aguanta nos irá que me hagan el estudio de los lentes amigas porque dice mi esposo que ya los también me hacen falta y si en realidad es que sí así que pues ya estando en el centro si puedo grabarles o ya que llegue a la casa les muestro ya casi llegamos al centro amigas aquí vamos en el camión ya llegamos a la óptica al fondo del cerro de la silla pero no se ve mucho hasta el fondo ya casi llegamos aquí aquí es donde vamos a sacar ahorita mis lentes ahí va mi esposo aprovechando hasta acá la vuelta amigos pues pasamos de una vez a comprar un poco de verdura para la casa y ya nos vamos para la casa ahora sí bien amiga que amigas qué bonito se ve de aquí del puente peatonal aquí se llama soriana la puerta bonita puesta de sol tan hermoso que se ve vamos de bajar del camión ahora vamos a agarrar un taxi pero qué bonito se ve amigas les digo que ya se llama aquel es el cerro de la silla el mentado cerro de la silla ya vamos bien cargados amigas ahí ya lleva el rontaladro los palos este ahí están las cortinas y pues ya vámonos porque el camino es largo de la esposa buenos días como están espero que se encuentren muy bien ahí viene mi esposo porque fue a la casa cerrar la llave del agua ahorita pues ya vamos para la casa madrugamos porque el camino es largo así que acompáñenme y ¡Suscríbete! 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 Pues ya llegamos aquí a la casa amigas, ahora sí vamos a empezar a poner los cortineros porque es lo único que venimos a hacer a poner cortineros para que la casa no se vea tan sola. ¡Suscríbete! 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 también hacer, pero la parte de abajo nada más que el albañín ya después le ponga las puertas y a la cocineta se me olvidó comentarles la quiero hasta arriba y pues obviamente abajo va a ser con material y ahí va a ir el refrigerador y aquí con un carpintero también queremos mandar tapar para que ahí meter todos mis triques mis tiliches y pues aquí está la puerta principal están luego las escaleras de este lado pues va a ir la sala solamente que está muy chiquita amiga, no sé cuánto mida y no hemos medido, no trajimos cinta métrica para medir para checar ahora sí que pues las salas y aquí es donde vamos a poner ahorita los cortineros porque todavía no los hemos puesto, aquí va a ir el comedor quiero poner unas lámparas que ahorita les voy a mostrar como es la que quiero poner aquí para la sala y otro estilo allá pero pues estos son los planes hasta ahorita que tenemos todavía un desastre, pero amigas estamos muy contentos y pues ahorita nada más falta terminar de poner los cortineros y pues ya nos vamos ya que nos vengamos a ir para acá entonces sí vamos a poner las cortinas y aquí como les había dicho quiero poner como un tipo barandar de cristal pero no estoy segura ahorita eso no no es mi prioridad vaya ahorita eso todavía cuando lo vamos a poner no sé mi prioridad tampoco es ahorita ponerlo entonces pues sí esos son los planes hasta ahorita y pues la cocinata ya está que nos vayamos a venir ahorita ya terminó aquí mi esposo de poner este pues cortinero y se ve muy bonito como les dije son cortinas ya viejas que tengo yo ahí en la casa no quise ponerlas nuevas porque pues ya está que nosotros nos vengamos ya ponemos cortinas nuevas por lo pronto esas están bien solamente para que la casa no se vea tan deshabitada y que se vea como que pues si hay gente verdad ya saben uno nunca sabe pero los cortineros quedaron bien bonitos a mí me encantaron y estamos muy contentos ahorita venimos aquí amigas vamos a pasar a una mueblería que está aquí ya venimos de la casa no alcanzamos a poner todos los cortineros porque pasó una pequeña tragedia como nunca usamos un taladro pues se quebraron todas las brocas entonces ahorita vamos a pasar aquí a esta mueblería a checar algunas cosas que tenemos planeado comprar pero pues andamos checando en varias partes de esos ahorita nada más andamos checando presupuestos y todo y a ver en cuál nos conviene más acompáñenos comedores no hay chiquitos yo quería un comedor redondo solamente comedores pues grandes de 6 a 8 sillas y la verdad es que no van a caber pero esta sala me enamoró me encantó bastante está muy bonita la sala que se robó mi corazón fue esta amigas les andaba grabando así porque no nos dejaban grabar amigas entonces yo quería que fueran parte de este proceso esta sala me encantó me enamoró y fue mi favorita el problema es que no sabemos si quepa en la casa pero fue mi sala favorita obviamente seguimos checando más muebles pero en efecto esta sala fue la que a mí me encantó vamos a checar las medidas y pues ojalá y se nos haga amigas manifestando este comedor también me gustó bastante pero si fuera redondo le diría que sí lo único malo es que son comedores grandes pues de 6 sillas y pues no va a caber amigas pero yo quiero un comedor así de mesa de vidrio también hemos estado pensando en cambiar la estufa pero solamente estamos checando precios no sabemos todavía yo quiero esta que se llama coblens y también unos electrodomésticos que nos hacen falta como la freidora de aire que no les platiqué pero se me quebró se me cayó y se me quebró toda y refrigerador pero amigas estamos manifestando mucha abundancia para que esto suceda y tener la casa como nosotros queremos estamos checando presupuestos y pues que nos alcance verdad también quizás a lo mejor no sabemos cambiemos una recámara por una recámara más pequeña pero eso lo vamos a hablar mi esposo y yo dice que esta recámara le gustó que el colchón está muy a gusto que él ya se quiere quedar aquí a dormir que ya le den esta cama que él ya se la lleva y también estamos checando los climas pero de los que queremos son mini split de estos porque estos son aire lavado amigas pues que creen ya llegamos a la casa estoy aquí acostada porque llegamos agotados cansados enfadados desvelados porque anoche me dormí muy tarde porque había fiesta por aquí cerca había mucho ruido entonces pues no me podía dormir me dormí como a las 3 de la mañana nos despertamos a las 4 y luego nos volvemos a dormir y de ahí para hacerles el cuento largo de aquí de la casa salimos a las 6 y media y si está un poco retirado porque nosotros como no tenemos carro nos vamos en camión camión colectivo camión pecera como ustedes lo conozcan entonces ya hacemos como 3 horas nos hacemos 3 horas porque pues en lo que pasan los camiones ustedes ya saben y no la verdad es que no nos tardamos mucho tiempo ya no alcanzamos a poner todas las cortinas les voy a decir porque no pusimos la cortina del cuarto del cuarto principal ni la cortina que está en las escaleras porque ¿por qué se puso? se quebraron se quebraron las brocas se llama? se quebraron las brocas del taladro no sé amigas las paredes están bastante duras batallaron con mi compadre y mi esposo bastante en ponerlas no sé por qué a qué se deba pero están demasiado demasiado duras las paredes obviamente es concreto pero pues con un taladro se puede fácil ¿no? pero acá no acá ni el taladro ni nada tronaron las brocas entonces faltaron esas dos por poner pero todos los demás sí lo alcanzamos a poner entonces amigas pues ya después de eso nos fuimos para la casa de mi cuñada y ahí ella nos ofreció almorzar ahí estuvimos como un ratito y después nos vinimos nos gustaría quedarnos más tiempo pero la verdad es que está lejos el camino y aparte como ustedes saben tengo brisita todavía enferma entonces pues sí como que la preocupación y todo el ir hasta allá luego yo andaba mala ay no amigas pues ustedes saben y pasadita amigas pues que como pudieron ver en los clips pasamos a una mueblería que está ahí cerca que me encantaron varios muebles enamorada de dos salas pero más de una que de otra a mi esposo le gustó bastante una un comedor me encantó lo único malo es que es un comedor grande un comedor de seis sillas y nosotros queremos uno de cuatro ¿verdad amor? queremos uno de cuatro sillas un comedor redondo pero no sé también he mirado comentarios varios comentarios que no compro mis muebles en cope que no salen buenos que no sé qué miren amigas yo les voy a decir una cosa no quiero que se me ofendan pero yo siempre he dicho que no son los muebles si duran más o duran menos es el uso y el cuidado que uno les dé porque todos los muebles que tenemos aquí en su pobre casa son muebles de cope hasta la fecha nos han salido buenos pero también nos han salido malos en qué sentido en que depende de cómo los cuidemos si uno no los cuida los deja que se moje no sé si uno no cuida bien sus cosas pues obviamente no nos van a durar y vamos a qué le vamos a echar la culpa a que los muebles nos salen bien pero la verdad es que si nos han salido muy buenos ahorita si queremos buscar más opciones porque en cope creo ya que ya todos los muebles son repetidos por eso es que estamos buscando más opciones a mí me encantó muchísimo una sala y el comedor como les comento pero está bastante hola 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 pero está grande entonces pues no lo descartamos ese comedor solamente estamos buscando un comedor redondo de cuatro sillas pero pues como les digo vamos a seguir checando todavía no vamos a comprar solamente estamos checando precios checando presupuestos pero pues ahí vamos poco a poquito y eso es lo que le quería compartir así que pues si llegaste hasta el final de este video muchísimas gracias por haber llegado al final espero que este video te haya gustado no te olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones también regalarme un like y compartir con tus amigos amigas primas que nos lo hacemos con quien ustedes gusten y también no se olviden pasar con mi miembro del canal que se llama Gloria Channel que por aquí les va a estar apareciendo tiene contenido muy padre que estoy segura que les va a gustar y pues nada nos vemos para la próxima las quiero mucho bye bye chau 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 chau